Amprofond, Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas. Creada en 1963 como una iniciativa sin precedentes en territorio mexicano, comenzó a escribir una nueva y mejor historia para la industria discográfica en México, integrante de la Federación Internacional de la Industria Pornográfica y de la Coalición por el Acceso Legal a la Cultura, siendo el organismo que otorga las certificaciones de oro, latino y diamante por venta de discos a los artistas. Estableció el primer ranking oficial de ventas en México, editado por las compañías disqueras. Manejando el 95% de mercado en México, Amprofond no detiene su interés por renovar y lograr beneficios para la industria discográfica nacional. La innovación es parte fundamental de la industria de la música y es imprescindible acoplarse a las nuevas tecnologías, desde el disco de vinil, al cassette, después al CD y por último están conquistando el inmenso mundo de la música digital. En el año 2012 se reportó una venta total de 19 millones de discos en México, sin embargo la piratería y la difusión de música ilegal ha provocado el descenso de las ventas de discos en un ritmo de 8% a lo largo. En la actualidad es cuando más música se escucha en el mundo, y el internet ha catapultado la industria musical al punto de mayor difusión en su historia. En el año 2012 la industria musical mexicana creció 8.4% y registró ingresos por 2.944 millones de pesos. 50 años de representar a las compañías discográficas, abriéndose al avance tecnológico y ofreciendo modernos servicios en beneficio de la música nacional. 50 años de representar, coordinar y defender los derechos de la propiedad intelectual e intereses comunes de los productores de fonogramas. 50 años de fomentar la elevación ética y las normas que regulan la actividad industrial del fonograma y del videograma en un ambiente de respeto mutuo y equidad. Amprofon, 50 años de representar la música en México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!